Un hachazo, sí, una puñalada ¿Cómo lo sabrías? Me gusta morir todas las veces Necesarias Retome un partido de cima, verbal Estás ahí tirada, puedo verte desde acá Arriba no vuelvo a hacerte Mirar el suelo fue solo un momento De ternura sin dueño La voz Te pinto de gris de lo que hoy salpito Soñame, te parto el traño Del alma yo te protejo Te meto en mi palo y te llevo lejos Un hachazo, sí, una puñalada ¿Cómo lo sabrías? Me gusta morir todas las veces Necesarias Retome un partido de cima, verbal Dame tu lapsus y me voy a dormir con la panza Satisfecha de opulencia Y cuando no amenaces de estriparme Con tu cuchillo de paramedia Un hachazo, sí, una puñalada Cómo lo sabrías Me gusta morir todas las veces Necesarias Retome un partido de esgrima, verbal Oh! 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 Oh!